Sí, sí, la verdad, contento que estamos volviendo a comenzar una semana que va a ser importante para nosotros, seguir enfocándonos en el trabajo que quiere el profe. La verdad que estamos trabajando muy bien y bueno, ese es el camino. Trataremos de, expectantes, a ver qué es lo que decida nuestra ATF para ver cuándo se vuelve. Ojalá que sea lo más pronto posible para que podamos otra vez jugar al fútbol. ¿Cómo está el grupo después de este breve descanso que han tenido? Bien, bien, la verdad que siempre está unido. Han venido varios chicos, varios compañeros que al tuve que se sumaron. La verdad que muy buenas personas, talento también tienen. Entonces, contento por eso porque ciclón de a poquito se está armando otra vez muy fuerte. Entonces, vamos a tratar de dejarlo al club donde se merece. ¿Personal cómo está? Bien, bien, estoy ocupándome de una dolencia que tengo en la rodilla. Pero ya mañana ha pasado normal y bueno, a la orden del profe otra vez. ¡Gracias!